Música Hermanos y hermanas, paz y bien con ustedes, Fray José María Guerrero, en este subprograma La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal, Televida, el canal católico de la familia. Hermanos y hermanas, nuestra espiritualidad, la filiación divina, es un camino, un camino arduo, largo, que busca la experiencia mística de la paternidad divina, busca la conexión con nuestra esencia, la certeza, certeza, hermanos y hermanas, de que somos hijos de Dios, que la certeza de la fe, el yo soy el que soy, el viviente, el todopoderoso, es mi padre y mi alma. La certeza, pues, hace que desaparezca el miedo. ¿A quién tener miedo? Cuando Dios es mi padre y me ama. La certeza hace que brote la alegría, la alegría de los hijos de Dios, el yo soy el que soy, el todopoderoso, el todopoderoso, el eterno, la sabiduría, la ciencia, el conocimiento, la belleza, el amor, la paz. Es mi padre y me ama. ¿Quién no se alegra? La alegría. La adoración, la certeza de que Dios, el viviente, el yo soy el que soy, es, es, me ama. La adoración, la alabanza, la acción de gracias, adoración, alabanza, acción de gracia. Por eso decimos, hermanos y hermanas, que cuando llegamos a la certeza de que Dios es nuestro padre y nos ama, la oración, lo que queda, por ejemplo, de los contenidos de meditación, solamente queda, Abba, bendito y alabado. La alabanza, Abba, bendito y alabado. Un contenido de meditación, por ejemplo, yo soy hijo de Dios. Pero ese contenido concluye cuando ya tengo la certeza. Cuando yo tengo la certeza de que soy hijo de Dios, ya ese contenido desaparece. Y siempre lo relacionamos con la certeza natural. Yo soy un ser humano. Simplemente sé que soy un ser humano. Pero yo no ando siempre. Yo soy un ser humano. Yo soy un ser humano. Yo soy un ser humano. Y ya todo. Ya eso desaparece. Entonces es lo mismo cuando llegamos a la certeza, esa certeza de que yo soy hijo de Dios, eso desaparece. Lo mismo, otro contenido de meditación. Dios es mi padre y me ama. Digo esto porque todavía no lo he internalizado plenamente. Pero una vez que lo internalice y lo sé, tengo a mi papá. Bueno, mi papá yo sé que me ama. Y es mi papá, pues yo no ando repitiendo. Mi papá, Ramón Ávila, así se llamaba, es mi papá. Yo veo a mi papá y yo sé que él me ama. Entonces, repito, cuando lleguemos a la certeza de que Dios es nuestro padre y me ama, lo que queda es la alabanza. Dios, te alabo, te bendijo, te glorifico. Abba, bendito y alabado. Esa profundisísima acción de gracia. Gracias, amado padre, porque me creaste para hacerme tu hijo. Para hacerme tu hijo. Dios creó al elefante, pero el elefante no sabe que es hijo de Dios. Y es una criatura. Antes no existía, ahora existe como elefante. Lo mismo yo, antes no existía, ahora existo como ser humano. Pero yo tengo la conciencia. Tengo la conciencia, tengo una libertad. Y esta conciencia se abre a la trascendencia y busco a Dios. Dios me ha dado la fe. Todavía no he llegado a la certeza, pero la tengo. Por eso busco. Y busco llegar a la plenitud. La plenitud de la conciencia filial. Dios es mi padre y me ama. Cuando llegues a plenitud, ya lo sé, entonces alabo, bendigo, glorifico su nombre. Recordemos, hermanos y hermanas, que la certeza de la fe es mucho más elevada que la certeza sensible. Mi existencia es una certeza sensible. Yo soy un ser sensible. Un ser humano. La certeza de la fe trascendente. Aquí no hay materia. Dios no es materia. Y creo, hermanos y hermanas, un paréntesis, que si debemos corregirnos, por ejemplo, en esta pintura de Dios como padre, de Dios como hombre, perdón, Dios no es un ser humano. El ser humano es el Hijo. Pero Dios padre no. Entonces, yo pienso que no está bien hacer pinturas de Dios como un ser humano. El Espíritu Santo sí, como fuego, aparece en la Biblia. El Espíritu Santo sí, como agua, aparece en la Biblia. El Espíritu Santo sí, como paloma, aparece en la Biblia. Son las imágenes del Espíritu Santo. Agua, fuego, aire. Aire. El aire es intangible, no se ve. Entonces, podemos pintar el Espíritu Santo una imagen como paloma, una imagen como fuego, una imagen como agua. El aire no se ve. Se siente. Pero pintar a Dios, el Padre, como un ser humano, no, hermanos. No. No, no hay imágenes del Padre, del Hijo sí. Ser humano concreto. Ser humano concreto. Bien, hermanos, hermanas, busquemos esta certeza de nuestra esencia. La certeza, este es el gran itinerario, hermanos, hermanas, la gran búsqueda, la certeza de nuestra esencia. Y nuestra esencia en el lenguaje bíblico, en el lenguaje antropológico, teológico, es que nosotros somos hijos de Dios. Así como tenemos la certeza sensible de nuestra existencia, la certeza sensible de nuestra humanidad, la certeza sensible de nuestro género, la certeza sensible de nuestra identidad psicológica, queremos tener la certeza suprasensible de que somos hijos. de Dios. Y que esa certeza tenga incidencia en nuestras vidas. Que es lo que yo siempre digo, hermanos, hermanas, de la tragedia, del drama, de la existencia creyente. Yo sé, teóricamente sé que soy hijo de Dios, de que Dios es mi Padre, y me ama. Todavía falta la certeza, pero lo sé. Ahora, ¿por qué tanta incoherencia? ¿Por qué tanta desobediencia a Dios? ¿Por qué me cuesta tanto la oración? Este es el drama. Yo soy hijo de Dios, pero no hablo con Él. No oro. Le dedico poco tiempo a Dios. ¿Qué es eso? Usted no habla con su esposa, usted no habla con su esposo, usted no habla con sus hijos, usted no habla con un amigo y pasa horas y horas. Pero, ¿qué pasa si usted ve a su amigo, lo ve, lo palpa? Entonces, aquí es donde se demuestra que la fe es floja, que no ha llegado a la certeza. ¿Quién es más existente? Mi amigo, mi esposo, mi esposa, mis hijos, o Dios. ¿Dio es más existente? ¿Y por qué hablo tan poco con Él? ¿Por qué hablo tan poco con Él? Entonces, cuando tengamos la certeza de la fe, que sepamos que Dios es más existente que mi esposa, que Dios es más existente que mi hijo, que mi todo, mis amigos. Entonces, vamos a comprender a Jesús y a los grandes místicos y místicas que pasaban la noche en la oración de Dios. Comprenderemos a Moisés que hablaba cara a cara con Dios como un amigo con su amigo. El gran orante, hermanos y hermanas del Antiguo Testamento es Moisés. Hablaba con Dios cara a cara como un amigo con su amigo. ¿Y quién es más existente? ¿El amigo humano o el amigo trascendente? Por supuesto que Dios. El yo soy el que soy. Esto es lo que buscamos nosotros, hermanos y hermanas en esta espiritualidad de la filiación divina, la conciencia, la certeza de nuestra esencia. y nuestra esencia más profunda es que somos hijos e hijas de Dios. Entonces, que el Espíritu Santo descienda pronto, dé testimonio de que somos hijos de Dios para que esa verdad por fin tenga incidencia en nuestras vidas. Tenga incidencia la santidad, la acción de gracias, la alabanza, la adoración, el trabajo apostólico. ¿Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad? Quiero yo lo mismo. Siento que todo mi ser se desgara de compasión y tenura ante la presencia de un pecador. Entonces, hermanos, hermanas, busquemos, busquemos prontito que la conciencia, que la esencia sea conciencia para que lleguemos a la vida de santidad. El Salmo 56, hoy tenemos el verso 12, bellísimo, todo converge nuevamente la confianza en Dios, nos dice el Salmo 56, verso 12. En Dios confío y ya no temo. ¿Qué puede hacerme un mortal? La filiación divina, hermanos y hermanos. En Dios confío, la confianza absoluta y ya no por fin, antes temía, pero ya no temo. ¿Qué puede hacerme un mortal? ¿Qué puede hacer? Y si me hace, Dios lo permitió. Dios permitió la muerte de su hijo, Dios permitió los azotes de su hijo, Dios permitió que escupieran a su hijo, que lo mataran, lo maltrataran. Si el hombre me hace algo, papá Dios, que todo lo sabe, lo permite. Él pudo y puede defenderme, no hay temor, no hay temor. Hermanos, hermanos, el temor, el miedo, las dudas, una grandísima evidencia de que todavía no hemos llegado a la certeza de la fe. en Dios confío y ya no temo. ¿Qué puede hacerme un mortal? Tenemos miedo a los hermanos ladrones, a que nos atraquen, que nos roben, tenemos miedo. Si tenemos miedo, es una prueba de que mi fe no es cierta, no ha llegado a la certeza. ¿Qué miedo voy yo a tener a un ser humano cuando sé que conmigo está permanentemente el ser más poderoso del mundo, el creador del universo? Por lo que hermanos y hermanas nos salen al encuentro con esta certeza, lleguemos a la certeza para que podamos decir con el salmista en Dios confío y ya. Esta y ya es como antes yo temía, pero ahora no. Ahora no y ya no temo. Antes temía, ahora no. Entonces la certeza en Dios confío y ya no tengo miedo. ¿Qué puede hacerme un mortal? ¿Qué puede hacerme el hombre más fuerte del mundo o el estado más fuerte del mundo con todas las armas sofisticadas construidas por la inteligencia humana para hacerle daño a eso, a otro? ¿Qué es el mayor potencial en armas bélicas, en armas biológicas, química, destructiva? ¿Qué es eso ante Dios? Nada. 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 Pero de nada lo dice el ser humano que sabe que Dios es su papá. Porque si no ante un ejército y uno solo, el miedo se empodera de nosotros. Salmo 56, verso 12. qué belleza, en Dios confío y ya no temo. ¿Qué puede hacerme un mortario? Quien escribió esto tenía la certeza de que yo soy el que soy, lo cuidaba siempre. Lleguemos también nosotros hermanos, hermanas, esa certeza para que el miedo, el temor, las dudas desaparezcan, hermanos y hermanas. Desaparezcan. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo. Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, de nuestras constelaciones de amor que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, que tú pongas en cada ser humano que habita este planeta tierra el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 María Santísima, Virgen de la Alta Gracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.